Muy buenas tardes con todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en este homenaje que le vamos a hacer a una persona tan querida, a una persona tan sabia, a una persona que supo entregarse en cuerpo y alma a su investigación y a la enseñanza. Un verdadero maestro. Si algo puedo destacar de toda la experiencia que he tenido al lado de él, es su gran capacidad de poder formar estudiantes. Entonces, él no solamente enseñaba en las aulas, no solamente cumplía con los horarios que la universidad imponía, sus verdaderas clases las dictaba fuera de las aulas, las dictaba en la cafetería. Es allí donde él transmitía sus conocimientos y es allí donde él se rodeaba de gente porque lo que él quería era fundamentalmente tener conversaciones informales donde transmitía sus conocimientos. Y así podemos ver qué bien ha formado a su hija Rebeca. Rebeca a quien realmente hay que agradecerle toda esta iniciativa que ha tenido de poder crear este local cultural, este centro cultural donde el corazón del centro es su padre. Y yo soy testigo que hasta los últimos momentos en que estuvo en esta vida, Fernando, Rebeca, estuvo con él constantemente. En los Andes, al hijo menor se le dice el Chanacuy, es el último, el que se queda. Pues ella ha sabido cumplir extraordinariamente bien su rol de Chanacuy, de la hija menor que acompaña a su padre hasta el último momento y no solamente la acompaña en su despedida, sino que sigue manteniendo el recuerdo de él a través de este tipo de organizaciones. Rebeca, un aplauso para ti verdaderamente. A Fernando lo conocí cuando estuve en la Universidad Católica. Era por los años, yo ingresé a la Católica en el año 60 y en ese año tuve la oportunidad de conocer a magníficos profesores, pero muy especial conocí a alguien que se convirtió en mi maestro, el doctor Honorio Ferrero. Honorio Ferrero, de Ventimiglia, una persona de origen italiano que llega al Perú durante la época de la Segunda Guerra Mundial, se establece en Lima y es acogido en la Universidad Católica. Honorio Ferrero, para todos los que lo recuerdan, era verdaderamente un pozo de sabiduría. Había sido discípulo de Benedetto Croce y llevaba en su espíritu el liberalismo de Benedetto Croce, pero sobre todo el humanismo de Benedetto Croce. Y eso trató de inculcarlo a sus estudiantes en la Universidad Católica, haciendo comparaciones entre distintas culturas. Porque si hay algo que realmente nos enseñó Honorio fue a respetar la capacidad creativa que tienen todas las culturas. Él fue el que primero nos dijo, acá no hay culturas superiores ni hay culturas inferiores, todas valen exactamente lo mismo. Y de todas tenemos que recoger sus enseñanzas. Y es así como nos dictó cursos que tenían que ver con la China, con la India, que era su especialidad, que era el campo que más dominaba de las culturas orientales, la India. historia, pero a Fernando yo lo conocí en el año del 62, cuando ya estaba en la especialidad de historia y seguimos un curso sobre historia medieval del siglo XII. Allí forjamos una amistad muy, pero muy, muy estrecha, que no solamente quedaba en las aulas, sino fuera de las aulas, recorriendo las calles de Lima, viendo las librerías y sobre todo conversando sobre distintos temas. Tengo que decir que, en cierta manera, como diría Levi-Strauss, éramos opuestos complementarios. Yo me interesé por la historia y de la historia derivé a la antropología. Él se interesó para la filosofía y de la filosofía derivó en la antropología. Pues bien, con este bagaje, los dos nos volvimos a encontrar en la Universidad de San Marcos. En la católica nos encontramos en las clases de Honorio Ferrero y en San Marcos ya nos encontramos siguiendo la especialidad de antropología. Debo de admitir que, mientras su perspectiva para el análisis de la realidad peruana partía de una visión universal, de una visión filosófica, yo era mucho más empirista, más dedicado al estudio de lo concreto, al estudio de lo histórico. Pero los dos nos interesamos en el mundo andino. Pero mientras él trataba de explicar a la sociedad andina sobre la base de una matriz colonial, yo le anteponía un punto de vista alterno. A mí me interesa el estudio de la sociedad andina, pero desde un punto de vista de la matriz andina. En el fondo, nuestras posiciones muchas veces convergieron. Y convergieron estupendamente bien cuando en un momento dado, la historia nos llevó a tener que enfrentar una situación muy álgida allá por los años del 83. Mario Vargas Llosa es llamado para conformar una comisión que debía investigar la muerte de ocho periodistas en las alturas de Uchurajay. Los que integraban la comisión era el profesor Mario Castro Arena, que era el decano del colegio de periodistas, Abraham Figueroa, un gran jurista, y Mario Vargas Llosa. Nos pasamos alrededor de un mes. Y en ese mes de intensa interacción, en un contexto bastante tenso, porque las bombas de los senderistas nos reventaban en la puerta del hotel donde estábamos instalados, logramos forjar un conocimiento más a fondo de la realidad del país. Una cosa es conocer la realidad a través de la investigación científica, a través de los estudios de campo, porque también estuvimos en el campo. Con Fernando estuve en Huancabelica, en la comunidad de Moya. Estuve atendiendo algunos de los rituales. Pero claro, todo eso en un plano eminentemente académico. En este caso, teníamos que atender un problema muy serio. Un problema que lo había generado Sendero Luminoso por la década de los 80 y indirectamente habían causado esta situación que había conmocionado al Perú y al mundo entero. El problema de la muerte de los periodistas en Uchurajay. Teníamos que averiguar qué cosa es lo que había pasado, quiénes eran los responsables de la muerte de estos periodistas. Éramos 10 los integrantes de los consejeros de la comisión, que eran 3. En esos, allí habían lingüistas, habían juristas, habían antropólogos, lo que más habían era antropólogos. Pero con quien yo me entendía fue con Fernando. Los dos comenzamos a ilvanar los mismos detalles que nos condujeron finalmente a establecer la respuesta más plausible a la pregunta sobre quiénes fueron los responsables de la muerte de estos periodistas. Entonces, llegamos a una conclusión. Esto se podrá saber o nos podremos acercar a este problema en la medida que interactuemos con los campesinos. Pues viajamos a Uchurajay, pero para poder interactuar con los campesinos había que desarrollar una estrategia. Entonces, con Fernando, diseñamos la estrategia que debíamos desarrollar para que la misión resultase exitosa. Lo primero que teníamos que hacer era provisionarnos de hojas de coca, licor, galletas y azúcar, porque nosotros sabíamos que la regla de etiqueta número uno entre los campesinos es el intercambio de las hojas de coca. Un sacerdote nos había dicho, las hojas de coca son las hojas de la amistad, las hojas de coca abren las puertas. Eso para empezar. Luego, el que presidía el grupo, que era Mario Vargas Llosa, debía hacer una ofrenda a las montañas. Entonces, debía de ofrendar hoja de coca y hacer una alivación de licor, echar unas cuantas gotas de licor a la pachamama y luego pronunciar un discurso que tenía que ser traducido al quechua. Él lo decía en castellano y uno de nuestros quechólogos lo traducía al quechua. Cuando nosotros planteamos eso al grupo entero, no entendieron lo que nos proponíamos. ¿Por qué? Porque tenían esa imagen que tienen muchas personas de que el país ha cambiado y que se iban a reír de nosotros los campesinos, que estábamos utilizando una técnica, una técnica, unas reglas de etiqueta que ya eran reglas, etiquetas pasadas y que en última instancia se iban a reír de nosotros. Bueno, cuando escuchamos las críticas que nos hicieron, esa noche fuimos a tocarle la puerta a Vargas Llosa y le dijimos, Mario, si tú no sigues estas pautas, nos corremos el riesgo de que haya una revuelta, nosotros que vamos a ir acompañados por las Fuerzas Armadas, pueden terminar disparando a los campesinos y en vez de ir a solucionar un problema, a buscarle la solución a un problema, podemos generar un problema mucho mayor porque si disparan, ahí va a ser la confrontación entre los miembros de la comisión y la comunidad campesina. Mario dijo, no se preocupen, yo ya entendí perfectamente el mensaje y se va a hacer como ustedes han pensado. Bueno, lo hicimos y el resultado fue positivo. Tres horas de conversación con los campesinos y obtuvimos lo que necesitábamos obtener. ¿Quiénes eran los que habían matado? Pues ellos se autoinculparon públicamente, sin contradicciones, unánimemente los campesinos reconocieron que se habían equivocado, que habían pensado en todo momento que se trataban de senderistas que habían ingresado y que portaban algunos instrumentos que podían ser dañinos contra ellos y que por eso los ejecutaron. Por supuesto que cuando nosotros dimos esta respuesta y fue publicada posteriormente en el libro de Uchurajay, todo el mundo quería que dijésemos que los responsables eran los militares, porque en última instancia el tenor del momento era tratar de echarle la culpa al gobierno de Fernando de la Hunde y a las Fuerzas Armadas sobre todo, pero se encontraron que todo este grupo de intelectuales había encontrado que la verdad lo que nos contaban era que estos campesinos habían asumido su responsabilidad. Pues para mí esa experiencia me marcó para siempre, porque me hizo ver que a pesar de ser opuestos, complementarios con Fernando, habíamos coincidido en un punto que era sumamente álgico, es que en última instancia podíamos tener la capacidad. Él, viéndolo desde su perspectiva filosófica, yo desde mi perspectiva histórica, pero podíamos llegar a penetrar a los elementos más plausibles. De allí, nuestra amistad cada vez fue más intensa y siempre nos reunimos. Y yo le debo mucho a Fernando, porque Fernando, cuando regresé de Inglaterra por los años del 70, él fue el primero, él y Pablo Macera, primero Pablo Macera me llamó para que fuera a dictar un curso en la Universidad de San Marcos de Antropología. Pero después de eso, Fernando me dijo, ¿qué haces en San Marcos? Acá te puedes venir a tiempo completo y vas a estar en compañía de tales personas y además te vamos a dar facilidades para que hagas tu investigación en la comunidad de Andamarca. Entonces me jaló él a la Universidad Católica que la había tenido que dejar entre paréntesis cuando me fui a estudiar a Inglaterra. Esa fue una cosa que no me olvido y le guardaba agradecimiento. Le guardaba agradecimiento también porque él por ese interés que tenía en el mesianismo me introdujo a los israelitas del nuevo pacto universal y gracias a esa sugerencia me pasé varios años de mi vida investigando y me hice amigo del líder Ezequiel Atacuzzi y saqué un libro el Tahuantinsuyo bíblico. Eso se lo debo a Fernando. Si Fernando no me hubiese abierto los ojos sobre la existencia de este movimiento hubiese visto muy parcialmente una parte de la realidad de nuestro país. El mesianismo fue siempre un tema que tuvimos en común que lo conversamos y lo dialogamos y esa fue una de sus grandes preocupaciones en su libro Tierra Baldía pero ya viéndolo desde un punto de vista también mucho más global mucho más comparativo y claro tenía esa capacidad porque además él era una persona que le gustaba compenetrarse de los grupos eso me enseñó en un momento fue mazón en otro momento se acercó a los Rosacruces en otro momento se acercó a otros grupos religiosos que él era una persona inquieta no era de la persona que le interesaba conocer externamente le gustaba vivir esas experiencias y léanse ustedes Tierra Baldía es un compendio de las experiencias que ha vivido y a él le debemos en gran medida también otro aspecto que pocos conocen Matosmar escribió un libro que causó sensación desborde popular y crisis del Estado pues ese libro lo hizo a la limón con Fernando Buensalida Fernando fue el interlocutor de Matosmar habían estrechado su relación Matosmar con Fernando cuando habían estado en México en el Instituto Indigenista Interamericano habían pasado juntos cerca de un año más o menos en el Instituto habían logrado estrechar el vínculo y luego de esa experiencia decidieron escribir este trabajo salió solamente el nombre de Matosmar aunque Matos agradece a Fernando Buensalida pero verdaderamente el que sugiere las ideas centrales es Fernando en este libro que ha sido fundamental para poder entender el Perú contemporáneo es por estas razones que yo siempre alabé la capacidad de Fernando y no solamente ya como intelectual sino también en el campo ejecutivo él llegó a ser miembro del parlamento andino él fue el único civil que llegó a presidir el CAEM el centro de altos estudios militares duró pocos días los militares no aguantaban que un civil estuviera pero llegó llegó a esa a esa posición y fue objeto de una multiplicidad de premios de reconocimientos finalmente hay otra cosa que nos une los dos hicimos nuestros posgrados en Inglaterra él lo hizo en Manchester yo lo hice en la Universidad de Oxford él lo hizo con Max Gluckman que era un gran funcionalista de esa universidad yo lo hice con los discípulos de Evans Evans Pritchard entonces en mi caso yo me interesaba más por los significados él se interesaba más por los comportamientos nuevamente esa complementaridad y a las finales de su vida el azar me condujo a que llegara a ser ministro de cultura y teniendo esa posición lo primero que hice fue plantearle al presidente hay que darle un reconocimiento a Fernando Fuenzalida por toda la trayectoria intelectual que tiene de tal manera que te propongo le dije que se le dé la condecoración más alta que da el gobierno peruano esta condecoración por servicios prestados a la nación y pocos días antes de que se nos fuera de este mundo en su lecho agónico pudimos entregarle la medalla esa es una de las grandes satisfacciones que tengo haber podido cumplir de esa manera con una persona que verdaderamente se merecía porque si hay alguien que merecía recibir este reconocimiento de Fernando Fuenzalida por toda la obra que ha desarrollado tanto en los libros que ha publicado como como profesor universitario muchas gracias amigos gracias 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 gracias